Somos igual de capaces, incluso más que muchos de nuestros compañeros y podemos llegar a lograr todo lo que nos propongamos. La ciencia no entiende de género. Mi referente científica la entrevistasteis el año pasado para el mismo día. Se llama Ángeles Calduc, es matemática, es maravillosa, hace de su profesión algo de pasión y me gustaría poder llegar a ser como ella algún día. Estudié ingeniería informática también porque lo he vivido desde pequeña en casa con mi padre. Mi hermano también es súper fan y pues tuve la gran suerte de que en segundo bachillerato mi profesora nos enseñó a programar y descubrí un mundo que me abrió las puertas de informática y aquí estoy. A mí me dijeron que no podía con una carrera técnica y dije pues aquí estoy y aquí estamos en cuarto ya a punto de acabar, feliz y deseando que vengan muchas más a demostrar lo mismo que he demostrado yo que es que si se quiere se puede.